Buenas, 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 buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Pokémon. Sí, 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 este podcast donde intentamos, si mi internet me deja, poder traer un programa de calidad hablando con todas las figuras de la TAM en lo que respecta obviamente a esta amada franquicia del bichito amarillo que tanto queremos. Bueno, hoy me acompañan, como verán acá, el señor Terremoto, lo pudimos tener hoy, Guti, bienvenido. Buenas. Bueno, al lado de Guti está el señor IR Nemesis, ahí bien con su capucha. Hace frío, ¿no? En Chile. ¿Cómo hace un frío del orto, boludo? Está heladísimo. Y allá con el eco, abajo de Neme, tenemos al señor Juanfi, eco... VGC, Juanfi. Acá el pri de Pokémon Unite intentando solucionar sus problemas para, apenas sale el reloj a las 4 AM, ser el primer ser humano en la Tierra en probar el juego. Y bueno, hoy tenemos como invitado a Jean Paul de Perú, finalista de la Copa América, así que también bienvenido Jean Paul. Gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Gracias a ti, yo encantado de estar acá todos los días posible. Perfecto. Bueno, ¿y de qué vamos a empezar a hablar si no es de la Copa América, chicos? Copa América de VGC. ¿Vos te pudiste enterar algo, Guti, de la Copa América? Vení siguiendo, aunque sea en Twitter. Yo acabo de ver, hace unos pocos minutos, me acabo de subir a algo y tiene la cara de Juanfi. Hace unos pocos minutos me acabo de subir. ¿No le digo que no escucha a Guti o nadie escucha a Guti? No, no, me pareció que la música fue la de Juan. La música estuvo muy bien. Viste, nos criticaron la música de alguno que otro, pero para mí tenía todas las de ganar, la musiquita. Sí, sí. Así que, bueno. A ver, bueno. Perú contra Argentina. Jean Paul contra Juanfi. Parece que va a ser una partida complicada. Ya se vieron. ¿Querés decir algo vos, Juanfi? ¿Era la final que todos esperaban? Algo me dijo Joaco hoy. No sé si opinás igual que él. ¿O estás muy ocupado por el final? Me parece a mí que hablan muy mal del resto de los equipos. Que la misma final que dijeron todos en el Power Ranking, absolutamente todos, que era Argentina-Perú. Se haya dado como final de la Copa, indiscutiblemente. Me parece a mí que para que algo sea más competitivo tiene que ser como poner en la Eurocopa. O que vos no podías adivinar quién podías llegar a la final. O sea, porque generalmente da sorpresas el juego. O ciertamente, si los mismos dos equipos que antes de empezar dijiste que iban a llegar a la final, se muestra como una cierta jerarquía sobre el resto. O por lo menos yo lo miro de esa manera. Sí, no sé qué opinás vos, Jean Paul, igual. O sea, ¿hay jerarquía Argentina-Peruana en América? Tampoco para tanto, porque en Top 4 Perú casi pierde contra Venezuela. O sea, ahí se puede ver perfectamente una final Venezuela-Argentina. Hay nivel, sí, hay algunos países que, bueno, destacan un poco menos. Pero yo personalmente en Top 4 pensé que Argentina iba para el contra de Brasil. Pero no, luego me callaron la boca con un 4-0. Pero aún así, yo siento que los demás países también pueden dar más. Pueden dar más. Este torneo, más que nada, los incentiva más para seguir practicando y no volver a quedar en lo mismo en la siguiente situación. Sí, la verdad que hubo selecciones revelación. Como, por ejemplo, tenemos, bueno, obviamente a Venezuela, que le fue muy bien, mostró bastante nivel. Y nada, sorprendiendo ahí también con algunos teams medio raros. No sé si opinás lo mismo vos, Neme, que tuviste ahí que castear esos... No, pero... Esos sublites. Aguante, ese pincurchín tremendo. Y si salían Game 2 y en Game 3, Venezuela pasaba a la final de la Copa América. Quedamos con ganas de ver a Super Dynamax Pincurchín. Déjame agregar algo. Dale, dale, John Paul. Mira, Navarro comentó, de hecho, en el grupo que tenemos en Facebook, él, o sea, se sorprendió porque su oponente nunca usaba a Pincurchín ni a Glattier en Game 2 y en Game 3, él dijo que si fácil usaba eso, él tenía que jugar solamente, prácticamente, en modo Dios para ganar. O sea, como que su oponente choqueo, su oponente choqueo, claro. Fue un cambio de game plan raro, la verdad que sí. Igual hay mucho de mind game de tratar de adaptarse a la adaptación que pueda hacer el rival, eso todos lo manejan y lo saben. Pero teniendo un juego a su favor, podría perfectamente haber tratado de repetir en el modo Glattier King Pincurchín y ya cuando te sobrepasen, ¿cierto? Ver qué otras opciones puedes tener. Fue demasiado por la over-over-predict, creo yo, y le terminó pasando la cuenta. Exactamente. Bueno, gracias a todos los que nos empezaron a seguir, a Ignacio, a Armengol, a Sansanusuazo, perdón, 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 a veces me trago. Yo ya estoy viejito, no me pueden hacer mucho trabalengua que me pierdo. Pero sí, empezamos el programa con todo. Espero que se esté más o menos viendo, más o menos bien. Igual esto lo estoy grabando para después subirlo. Pero bueno, estamos hablando un poco de lo que fue la Copa América de BGC, va a lo que es todavía. Epa, sí, no la des por terminada todavía, queda el partido más importante, la gran final, Perú-Argentina y el tercer puesto de Venezuela-Brasil. Por favor, no la entierras todavía, la pobre Copa. ¿Cuándo vendíme a esta área? Aprovechó un poco ahí para meter. El sábado vamos a estar con el tercer y cuarto lugar, Venezuela-Brasil, sábado por la noche, eso sí. Y el domingo, lamentablemente, no vamos a poder tener todos los matchs. Nosotros queríamos, tratamos de hacer todo lo posible para tener los siete matchs de tremenda final, no se va a poder. Vamos a tener solamente cinco de esas batallas, lo cual igual es un número bastante alto. Así que va a ser un súper domingo de Copa América de final Argentina-Brasil. ¿Le puedo contar a Terremoto, Juanfi, por qué no están todos los matchs para el final? Sí, sí, encantado, encantado. Bueno, lo que tiene es que el hermano, Juanfi es, pero Joaco, más que todo, es muy cabulero. Y el chabón jugó en Showdown y no quiere dejar de jugar en Showdown. Yo, Joaquín dice, yo gané en Showdown, voy a seguir jugando en Showdown hasta que me muera. Y en cambio, yo por mi parte y otros chicos... Factor de que es que se va de vacaciones, boludo, también. Sí, ojo, es muy cabulero, es muy cabulero igual. No, son muy cabuleros, para qué no me mentís, son todos muy cabuleros, boludo. Yo le decía... O sea, coordinamos la misma hora, los mismos días, boludo, para buscar la suerte, boludo. Exacto, no, sí, sí, son muy cabuleros los chicos. Y yo le dije, no, pero así hacen el combate y se pasan todos los combates por stream. Hacemos el stream. No, no, no. Bueno, está bien. Bueno, y lo de Ale también es que... O sea, mirá, si seguimos también igual está el factor de que las reglas siempre fueron así. Y que nosotros somos un puto peor 100 para 30. Nadie está negando eso, nadie está negando las reglas. Las reglas están a su favor, así que está todo perfecto. No te menores. Estamos muy fieles a las reglas, para lo bueno y para lo malo nosotros. Es lo típico de la Argentina. Está bien. Pero está perfecto. Está perfecto. Yo solo digo que, nada, o sea, yo les dije, yo fui de buena onda y les dije, che, chicos, bueno, ¿por qué no hacemos esto para que estén todos los match en stream, bla, bla, bla? No, o sea, por la cabla. Está perfecto y listo. Como jugar en serie, como jugar en serie 9. Es una final, tú, o sea, es una final también, Sergio. O sea, porque si te lo dicen en force de grupo o en semifinal nosotros claramente quizás hacer otra cosa, pero en la final no queremos nada, o sea, vamos a jugar. ¿Por qué no van a estar los 7 match en stream? ¿Qué cosa, Jean Paul? ¿Perdón? ¿Por qué no van a estar las 7 partidas en stream? Por los de showdown. Hay partidas que van a estar en showdown y obviamente en M esa no las va a pasar. Así es. Una pregunta. ¿Ivo Gutiérrez? ¿Ivo Gutiérrez? ¿Ivo Gutiérrez? ¿Ivo Gutiérrez? ¿Jean Paul? No, pero no sé, se puede hacer excepción, ¿no? Ah, no, sí, eso de decirle a don Neme acá, lo tenés ahí, mirá, a tu diagonal. Neme, Neme. Pero si no, depende de mí. Si ya te dijo Juanf y... No, no, pero que pases en showdown. Ah, no, 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 boludo. Yo tengo la pregunta. Yo ya veé Jean Paul si Diego tiene captura ahora, boludo. Porque yo tampoco se hicieron antes de match. Ah, tiene. Entonces, bueno, vamos a ver todos los match. Lo que se juegan en consola. Menos lo que todo es showdown. Bás que nada, por eso. Juegan a vacaciones y Alejo no se siente cómodo jugando afuera de showdown. Prefiere seguir en las cábalas y todo eso. No, está perfecto. Yo igual, cuando me dijeron que era por cábala, yo dije listo, chicos. Porque yo creo que la cábala es más interna. O sea, ¿cómo se dice? Tenés seguridad, tenés seguridad, boludo. Antes de entrar. Juguas más seguro cuando decís, jugué así, mi cábala me sirve y jugué así. Yo por eso dije listo. Yo lo propuse nada más como don Neme. Dije, ¿por qué no? Listo. No dije más nada. Me guardé, me guardé. Me guardé ahí. Ahora estamos viendo en pantalla, chicos. Bueno, lo que pasó. Esta es la previa que Brasil jugaba contra Argentina. No sé si querés decir algo, Juanfi, de ese partido, de ese match. Ella tenía la chance de tener una revancha futbolística, creo yo. Más que nada por lo que había pasado en la Copa América de Fútbol. Nosotros teníamos algo que es el honor, el honor de no perder en contra de nuestro país vecino. Así que para mí ambos estábamos jugando cosas... No sé si para mí ambos estábamos jugando muy importantes. Ambos queríamos ganar, qué sé yo. Pero finalmente, bueno, nosotros nos preparamos muy bien la semana. Jugamos como sabemos jugar y terminamos ganando. Así que nada, le ganamos la final en el Maracaná. Y aparte, le ganamos la final en el Maracaná. Está perfecto, ¿no? Sí, está perfecto. Además, contundentemente. Creo que cerró, dejó perplejo a mucha gente que pensaba que iba a estar más peleado el match. ¡Name, name! ¡Name que pensó que íbamos a perder! La gente se piensa que nosotros somos muy confiados. Pero nosotros sabemos cómo jugar en competencias en equipo y sabemos que cualquiera te puede ganar. No somos... No es nuestra primera experiencia que nos confiamos como yo la perdí quizás hace dos años. Este año venimos con todo. Con todo mal. Perfecto. Y por el lado de Perú, Jean Paul, ustedes enfrentan a Venezuela. Algo ya hablamos. Bastante apretado, ¿no? La sorpresa. Mucho pincurchín, mucho pincurchín, ¿no? Sí, pincurchín es. Pincurchín. Mucho Zabla y mucho Scizor. ¿Está bien? O sea, ¿qué puedes decirnos de esto? Ya, mira. Venezuela fue revelación desde que le hizo, si no me equivoco, 5-1, 6-1 a Costa Rica. Ness me avisó antes de jugar contra nosotros. Me dijo el resultado. Porque yo en sí quería coordinar con Ness para tratar de jugar distanciar. Pero perdieron y por goleada, cosa que me sorprendió. Yo avise a mi selección y todos se sorprendieron, obviamente. Pero eso en sí nos ayudó también porque nosotros nos íbamos a tomar este top 4 un poco más a la ligera. Ya que no teníamos tanta expectativa de Venezuela, cosa que casi nos perjudica. Diego perdió, inició perdiendo la ronda y empezamos 0-1. Luego yo empaté, pero aún así mi partida también fue muy ajustada. Ellos tenían mucho nivel. De hecho, prácticamente dependimos de la última hora de Navarro y de que su oponente choqueara. Prácticamente si su oponente nos choqueaba, nosotros caíamos y ya no había final para nosotros. O sea, prácticamente fue muy ajustado. Tienen un nivel, juegan mucho anti-meta, cosa que no nos esperábamos tan bien. Y fue prácticamente una gran revelación, ¿no? Sí, sí, yo opino igual que vos, Jean Paul. Yo creo que ellos tienen su propio micrometa dentro de Venezuela. Y quizás al ser una selección que tiene su fandom, digamos, o su grupito de jugadores ahí. Que juegan torneos entre ellos y nada, tienen su propio meta. La verdad que nada, sorprendieron bastante jugando, bueno, como decíamos con Season y Sublight. Que encima ese team se fue invicto, o sea, ganó todas las rondas el chico que lo juega. No, todavía le queda una ronda. Bueno, yo creo que ya no lo va a jugar más, pero sí, estaba invicto el chico que estaba con ese team. Sí, sí, así. Ahí estuvieron muy boludos los rivales, creo yo. ¿De unos cautear, decís vos? Sí, o sea, está invicto a todas las personas del mismo team. Reclamarle a Juan Pablo, reclamarle a John Paul. Ah, perdieron ustedes también, por confiados. A mí me parece que hablan mucho de la prepotencia argentina, pero acá en Perú te estáis por ese confiar. No, mira, mira, de hecho, Diego usó Colossal para ganarle a ese team. Y nunca lo llevó, no entiendo qué pasa en su cabeza. Se fue de Scissor. Se fue de Scissor teniendo Colossal. Se fue de Scissor Zapto teniendo Colossal. Bueno, a lo mejor lo tiene eso el Scissor que te hipnotiza. No sé, terminabas ahí medio... Oye, John Paul, ¿qué dijo la selección con los números de Junior? Pero, oye, yo me sorprendía, yo me sorprendí. Uno, para poder extraer los datos de todos los chicos de la Copa América, tenemos que ir al grupo de Facebook y, literal, nadar entre todos los años, porque no es una navegación muy fácil, porque es un grupo de Facebook. Entonces, es muy desordenado. Si bien hay cronología, pero hay que estar atento. Y ahí, como yo le comentaba a Loki, alguna vez, cuando veíamos los números de Fede o de Sebas, había veces que no se reportaban los datos, o de John Paul incluso. Que no se reportaban los datos y no hay cómo saber el resultado. Pero cada vez que encontré a Junior, era una derrota. Pobre pibe, boludo. No se le da, la Copa América no se le da. No, no se le da. ¡Mieguito! ¡Mieguito que se dejó la barba! ¡Sí! No, pero... Yo a Diego no lo veía en el 2017, cuando jugaba activamente. Ahora lo veía así como... Yo no lo veía en la pandemia en el 2020, boludo, por un grupo de Messenger que organizaba Dorian, boludo. O sea, imagínate. Así que yo no sabía quién era. Y me terminó cayendo re bien en el Junior. Así que nada, un abrazo. Copado. Bueno, esperen, pasamos rápido a la transición. Ahora sí, Venezuela-Brasil, chicos. Acá está la imagen esta tomada del gran Neme. Hay otra pregunta para el Neme. Pregunta a Sansana Suazo, quien va al paraíso, no vio a nadie que juega Pokémon VGC. ¿Hay vos que sos de ahí? O sea, en la quinta región, si hay una comunidad bien grande de VGC... Ah, me suena al paraíso de cuando hablaba con los chicos. ¿Puede ser que Sebastián sea de ahí? Sebastián... ¿Cuál Sebastián? Ah, el... No, no, es de otra región. Otra región, ok. Pero al paraíso me suena mucho, también. Ok. Bueno, Venezuela-Brasil. Nada. Pronósticos. Pronósticos. ¿Se lleva el tercer puesto de Venezuela? Neme, a ver, vamos... No los quiero muy far. No los quiero muy far. Ya he comentado que se ha ganado el cariño del pueblo, de la gente. Se guarda, se reserva su opinión para... Pero, sí. Guti, después de haber escuchado todo esta... Esta cosa de Venezuela, jugando con Scissor... Contra Colossal y ganando... ¿Qué te parece? A ver... ¿Te des un par? ¿Cómo me fija por ahí? ¿Eh? Soy un lujo para hoy con Venezuela. Bien, así me gusta. Juanfi. ¡Pero me digo Brasil! ¡Agati Calpirinia! Yo confío en mi amigo Agati del campo. Oye, ojo, ojo. Ojo que la alineación de Brasil no te llene ni a Hugo ni a Agati. Sí, como que se resignaron, ¿no? Es como jugar sin Juanfi y sin Turano. Bueno, me parece a mí que más sin Juli más que Turano, pero bueno. Ya... No, no sé. Hay gente que no le importa cuando que has eliminado. ¿Qué sé yo? O sea... Si yo hubiese jugado el tercer puesto, quizás no lo hubiese jugado. Hubiese agachado cabeza como un perro mojado. ¿Qué sé yo? Yo creo que están infraronando a Venezuela. Para mí no es que lo están infraronando, sino que le quieren dar la chance de jugar a otra persona. Bueno, si yo hubiese jugado el tercer puesto con la Argentina, ya se hubiese mandado a Guido, a Sergio, a gente que no tuvo la oportunidad de jugar tanto. También de cara a la World Cup para que se puedan preparar. O sea, es estrategia pura. Quizás. Bueno, sí, sí. Eso es muy cierto. Pero bueno, igual... Igual es una autocrítica también. No ha sido el Agati de la Players Cup como tal. Ha sido más el Agati de la World Cup. Pero Agati no estuvo muy iluminado tampoco en la Players Cup, boludo. Bueno, viejo, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Son cuatro finales. ¿Cuántas tienes tú? ¿Cuántas tienes tú? No tiene cuatro finales. Tiene tres finales. Tiene tres finales de cuatro. No sé, yo termino arriba de él. Respeto, respeto. Respeto. Solo te digo eso. La última termina arriba de él. No podemos huir del pasado. Uno tiene que sentarse en el futuro. Y Champoll, que se está... Obvio, pero los números igual por algo están. Champoll, vos... Que no estás en la cámara, perdón, pero porque no. Si no, no me da lugar para ponerlos a todos. Pero vos que vas por Team Venezuela o Team Brasil? Yo también voy por Venezuela. Bien, bien. Ahora, después de conocer a Venezuela, todos le ganamos bastante respeto. Yo también voy por Venezuela, ¿eh? Me convencieron los chicos estos. La verdad que, nada. No los había visto jugar. Y nada, porque con Costa Rica... Como contra Costa Rica vos no subiste, ¿no? No pusiste nada, Nemio, así. No, nada. Nada, porque no hubo. O sea, es que ellos jugaban más en Showdown. Ahora se cambiaron un poquito más a consola. Y bueno, Venezuela no tiene... Tiene una capturadora que la compraron esta semana porque estaban con mucho hype. Pero no tenía ninguna. ¿Para Rain no tiene capturadora? No. Ah, bueno. Bueno. Y pasamos a la final. No, lo que me parece parecía algo muy polémico. Estuve viendo en Twitter, especialmente a Rain, quejándose que no lo dejen jugar para Venezuela. Y me causó mucha gracia porque en realidad es como... Fue el tema y me lo confirmó, boludo, que él es de Venezuela. Y Víctor Rock en este mundial hizo priorizar algo un poco más serio. Entonces, si no tenés papeles, boludo, está bien. Todo lo que quieras, pero... Qué sé yo. Bueno, pero yo creo que fue una ayudita más para Venezuela que le costó bastante armar el equipo. No sé acá, Nemio, si quiere decir algo. Sí, o sea... A ver, cuando partió la Copa América había poca motivación en general. Y había comunidades que estaban súper en otra. Entonces, era una apuesta. Muchos sí se lograron motivar, obviamente. Y qué bueno también que lo hayan hecho. Y bueno, con el anuncio después del Mundial de la World Cup, como que también sirvió un poco revivir algunas comunidades que estaban un poco oxidadas. Con Venezuela, si bien... Yo siempre lo he comentado. Venezuela vive como en una isla. O sea, en cuanto a VGC. Tienen como su circuito aparte, su ranking aparte, su comunidad aparte. Entonces, en ese sentido, nunca creo que hayan estado faltos de gente. Pero, de nuevo, el factor de motivación sí influye. Y ese ranking que tienen ellos es abierto. Entonces, no es Venezuela exclusivo. Entonces, claro, si participa más gente. Y hay más gente dispuesta. Y en este caso, como que se dieron las cosas así para que pudiera estar... Pero, claro, ahora... Yo creo que a nadie le molestó, por eso nadie se levantó una queja. La podían haber turbiado. Para ubicarle un poco a Uti, un chico de acá de Argentina jugó para la selección de Venezuela. Y nada, o sea, fue justo encima el que pechó en el... El que pechó ahí en la semifinal. Pero, bueno, igual un beso grande para la red. No sé si está por ahí, pero un crack, un crack. Pero, bueno. Nada, así que, bueno, como era argentino, siempre surgió esa duda de... ¿Neme lo permitió? ¿Sabrá, Neme, la situación? ¿O no? Porque no es como, por ejemplo, otros casos que eran, por ejemplo, para Paraguay. Jugó un chico que es de Uruguay, pero está viviendo en Paraguay. Entonces, bueno... Sí, no, y en general Venezuela igual está repartida por el mundo en todo caso. Sí, yo creo que sí, que Venezuela... Entonces, sí, entonces como que tuvimos que ser, en ese sentido, más flexibles con Venezuela. Considerando el contexto que están teniendo. Sí, sí, por eso. El tema es que RENG no... O sea, más que ser parte importante de la comunidad de Venezuela, no tiene otro papel. Por eso tampoco pudo entrar a la World Cup. Que, bueno, ahí estaba justo diciendo. Bueno, ahí lo de la World Cup es otro tema. Como que Victoria Roth se disparó en los pies. Un poco con la Euro, que dieron como demasiada libertad. Después se les va de las manos. La restringen un poco. Y después con esas reglas nuevas dejaron... Bueno, al final el factor Zelda no va a estar en la World Cup. Porque no va a poder por esas reglas de la Euro. Otras polémicas varias en general. Pero ahí como que... Uno podría decir... Como que no entiende las reglas de Victoria Roth. Pero a veces pueden ser estas flexibilidades que estamos viendo. Ya sea con el caso de Zelda... Digamos, con el COSA. O el caso de Martín. O el caso de cualquier otra selección. Si estás considerando que vas a meter... ¿Qué pasó con Martín? ¿Quién es Martín? Ren. Ren. Ah, boludo. Pero qué sé yo, boludo. El nombre más común de Argentina, boludo. No, no, no. El nombre más común para mí es Federico. Es Federico, sí. Bueno, gracias Ivo y ahí por el follow. Bienvenido. Y esto me da pie. Este justo follow para cortar un poco. A seguir avanzando con el programa. Perú-Argentina. Final. Bueno. Neymi, ¿vas a decir que gana Perú? ¿O no? ¿Te vas a reservar? No, yo estoy en modo neutro. Si gana Perú no te necesitamos. Yo estoy en modo neutro. Neymi es imparcial. Ok. Bueno, a Guti ya sabemos por quién. Perú, ¿no? Sí, por supuesto. Yo voy a ganar en Perú, boludo. Estaría encantado de que gane Perú. Por mi amigo Jean Paul. Es que igual venimos... O sea, qué sé yo también. Yo la verdad tengo mucho cariño con la gente de Perú. Pero bueno, o sea, les toca la final contra nosotros. Como ya habíamos dicho. Así que es así la vida. Nada, Juanfí, calculo que te tenés fe a vos y a los chicos. Sí. ¿No? Sí, cómo no me atendí. Le tengo fe a todos menos a Rey Lagarto. Creo. El Rey Lagarto es fe de Turano para el que no sepa. Creo que los que tienen los match más complicados son... Orlando contra Ale y Fede contra Renzo. Uy, no te quisiste jugar con el de Jean Paul. No, porque para mí el de Jean Paul es el más parejo de todos. ¿Por qué? Porque Seba y vos están en un campeonato muy alto. ¿Por qué? Le ganó a René. Le ganó a... ¿Cómo se llama a este chico? Le ganó a... Perdió con Orlando. Perdió con Orlando. Quizás vio solo el de Orlando. Ojo, contra Orlando jugó muy mal. Hay que decirlo. Te viste solo el de Orlando, entiendo que... Te devolvió a su retiro. Juega horrible. Es verdad, Jean Paul, que si ves solo el combate de Seba contra Orlando, Seba jugó muy mal ahí. Pero el resto de los matchs jugó bastante bien. ¿O no? Contra René, no tanto. Porque René en un turno choqueó. Yo no recuerdo muy bien cómo era, pero... Cuando entró el Binazor. ¿Cuál era el especialista? El que se arriesgó y entró el Binazor y no lo tarjeteó el René. Sí. Pero es jugar Pokémon. Es jugar Pokémon, sí. La verdad es que voy a decir que solo miro los combates que mi selección ganó. Pero bueno, ¿qué te haces Jean Paul? ¿Vos cómo te ves? O sea, ¿es Argentina favorito? ¿Vos qué opinás? ¿O Perú es más favorito? Perú, Perú. Yo creo que Perú es más favorito. Pero Juan Pablo, te estás mufando. No, ¿por qué? O sea, acá uno da... Yo creo... Yo personalmente... Ojo, no soy la mala de Latinoamérica. Pero me parece que a nivel personal mío, yo creo que Argentina es más favorito por los méritos que hizo. De ahí que la vayan a ganar. Y más estos chicos. No sé. Pero bueno. Bueno, por logro, la general... Yo voy a poner muchas finales, boludo. Por eso. Esperemos que la se dé. Yo creo para mí que Argentina, para la gente es favorito. Pero para mí Perú... Si existe un par... Para mí Perú es mejor que nosotros. Porque realmente no va a ganar. Está siendo irónico, me parece. No, no estoy sin irónico. A mí me parece que Perú es la mejor o segunda mejor selección de lata. Sin duda alguna, desde hace mucho tiempo, no por esta Copa. Y yo creo que a los jugadores que más respeto le tengo en la región son los peruanos. Están los mejores amigos de poco. Gabo, Jean Paul. Me llevo muy bien con Diego. O sea, me llevo muy bien con casi todo Perú. Y Gabo y Jean Paul son todos los mejores amigos de poco. Bueno, así que... Si no ganamos nosotros, me hubiese encantado que ganen ellos, boludo. Y yo creo que Jean Paul piense igual. No. ¿Cómo vos querías llegar a Argentina si ustedes perdían con Venezuela? ¿Ibas a hinchar por Venezuela, Jean Paul? Me clavaste en el cócoro. La daga. No, es mentira, mentira. Ah. Bueno, chicos. Nada. Esto se va a ver el domingo. La final. El sábado el torneo y cuarto puesto. En el canal de Neme. Que, bueno. Ahí en IR Nemesis. Ahí está bien. Lo pueden seguir. Obviamente si todavía no lo siguieron. Y van a poder ver ahí a la gente de Argentina pechear o ganar. Puede ser como, o sea, repetir la Copa América de 2021 en fútbol. Mira, yo quiero dar un dato. Que no lo he podido abordar. Porque siempre hay muchas cosas que estoy tratando de hacer y entre el tiempo y la vida no me da. Pero, 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 estoy evaluando que haya algún tipo de premio para el campeón. No me da para primero y segundo. Lo lamento en el alma. Pero para el primero. Que no es un premio en dinero. Para que no se emocionen con algún premio en dinero. La medallita, la medallita, la medallita y el rocoro para... Una medalla, una medalla. Sí, va a tratar de ser algo en ese estilo. Pero lo más bonito y profesional posible. Ya. No va a ser pronto. Porque tengo que hacer todo un tema logístico de atrás. Que no va a ser menor. Pero ya está en carpeta. Está pendiente. Así que en algún... Si el trofeo de la Players Cup se demoró como 5, 4 meses en llegar. Bueno, el trofeo de la Copa América va a andar por lo mismo. Para que lo... Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Espera, espera. No, no, no. Yo primero. Guti, vos que sabes mucho. Si yo tengo la cuenta vinculada a Argentina, no puedo entrar a Nintendo Shop. Correcto, ¿no? ¿Anda a una shop que es con canje de código nada más? Claro, porque estoy entrando a Nintendo Shop y me dice canjear código. Estoy hace 20 minutos buscando en Google. Publicé código y no hay ningún código. ¿Pero qué haces ahí? Salí de ahí, Maravilla. Anda a otra shop. O sea, voy a la shop que es con canje. O sea, voy a la shop que es con canje. Claro, anda a otra. Espera, no te interrumpa el programa. Pero estoy hace alguna hora intentando bajar el juego con el canjear código. Y me estuvo... Estuve que le volví a la pared. ¿Y no hay un código para Pokémon Uribe que pueda buscar? No, me entra a la shop y bajatelo. Una shop Shankie. Y cualquiera. Ok, voy a crear una nueva cuenta de Nintendo Shop porque me olvidé la contraseña de mi cuenta anterior. Este chico es el mejor jugador de VGC de Argentina, chicos. A veces me pone medio nervioso, boludo. Tener las manos al fuego con él me pone nervioso, boludo. No, 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 por eso. No sé cómo vamos a ganar la Copa América así. Bien, el Mundial es el juego. ¿Qué podemos hacer? Ahí está, justo. Hablando del Mundial, de eso quería hablar. No sé si, bueno, Guti, vos estás... John Paul quería decir algo. Sí, 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 hace rato. Mira, Neme, ¿ese trofeo que estás hablando es para cada uno o en grupal? Tengo que evaluarlo, Juan Pablo. Tengo todas las ganas de hacerlo individual. Pero tengo que ver cuánto el señor dinero ataca. Si es mucho no me va a dar para poder hacerlo individual. Pero estoy en ello, estoy en ello. Tranquilo, Juan Pablo. ¿Qué grupal sería para el capitán, en todo caso? Hay que verlo, hay que evaluarlo. Ya, ya. Hay que ganar. Estamos en línea. Estoy más motivado, estoy más motivado. Estás más motivado. A ver si no me hicieron. Me he motivado más a Perú. Pero en qué tema motivado. Juan Pablo, si no está ese, está el de goleador, puede ser igual. Ojo ahí, ojo con el de goleador. Ah, nosotros tenemos a Rey Lagarto, que va como 6-0. 5-0 va Rey Lagarto. Y ganas el goleador seguro. Bueno, ahora sí, chicos. Escuchame, ahora le voy a decir que puede ganar el premio del goleador. Y ya está. Lo motivamos de esa manera. ¿Sabés qué? Deja a los amigos colgados ahora que está... ¿Vos se va a la mierda? Ahora, bueno, champú el feliz día. Champú el feliz día. Feliz día de amigos. Chicos, es verdad. Es el día del amigo acá en Argentina, champú. Gusti, feliz día también. Igualmente, pa. Feliz día para todos. ¿Y no lo petejaste, Gusti? ¿Vos es el día del amigo? No, amigo. Me metieron las AstraZeneca. ¿Sabés cómo quedé? Estoy recontra dopado. Por eso hablo poco. Olvídate. No me tengo que anotar ahora para vacuna, boludo. Es verdad, tenés que anotarte porque ya me toca. Es pasado mañana, creo. Mirá vos. Bien. Para volver a jugar a los torneos, boludo. Exactamente. Exacto. Bueno, ahora sí. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de la World Cup. No sé si te habías enterado, Gusti. ¿Sabés lo que es la World Cup, no? De Victory Road. Más o menos te enteraste. Los vengo siguiendo a todos los que están acá presentes. Y de ahí me entero de todo. En la que diga de alguna boludez, yo caigo dentro redondito. Aviso nada más. Para Neme fue eso. Ok, perfecto. Nada, bueno. Victory Road, que es, digamos, se ha ganado en estos últimos 2, 3 o hasta, no sé si 4, pero en los últimos 3 años se ha ganado su lugar como, no sé si la mejor página de Pokémon BGC para buscar datos. Neme, ¿vos qué opinás? Claro, sí. Ellos comenzaron como todas las páginas recopilando datos, info, torneos y demás. Después empezaron de a poco con este programa de ir ellos mismos organizando y moviendo sus cosas. Y sí, la verdad es que les ha ido súper bien. Antes de que ocurrera la pandemia, de hecho, estaban organizando algunos regionales, incluso oficiales de TPCI, o al menos encargándose de todo lo que es la transmisión. O sea, habían dado un paso gigante que, bueno, la pandemia los cortó un poco, pero ni tan poco porque después movieron toda su logística a hacer cosas online y la verdad es que mal no les ha ido. Así que sí, y compiten en realidad contra otras iniciativas que venían en descenso también. Trainer Tower como que ya desapareció totalmente. Las famosas nubes. Pero Trainer Tower posee a Trainer Tower, para mí, como organizadora de torneos. O sea, que ya las páginas web evolucionaron más que nada a organizadoras de torneos por la pandemia y Trainer Tower es Road Tower hoy en día, bajo mi punto de vista. Pero ninguno, a ver, pero tampoco Road Tower está tan bien. Pero hoy no me comparé con Víctor de Roja, que trabajaron con Robios, que tienen que pagar. Sí, pero Juan, eso fue un laburo terrible que hizo Víctor de Roja. Víctor de Roja empezó de nada y empezó a través de, para mí, le pegaron muy bien a nivel de qué hacer. O sea, eligieron proyectos acertados y, como vos decís, de a poco empezaron a trabajar con Robios, bueno, etcétera, etcétera. De hecho, hay un muy buen ejemplo, que es, bueno, Trainer Tower dejó de ser lo que era, o Nugget Bridge dejó de ser lo que era hace mucho tiempo. Trainer Tower tomó esa aposta, pero ya tampoco está muy bien. Podríamos decir que Road Tower es la secuela de eso, pero tampoco digamos que es un referente tan importante. No, no. Y quien yo sí considero que lo ha hecho súper bien, e inclusive mejor que Víctor y Roja, en la parte datos, ojo con lo que digo, con la parte datos, no con la parte de organizar ni show, con la parte datos, son los chicos de Nimbasa, que en realidad es un chico nomás, Nimbasa City Post. Sí. Esa página ha como sido la página que ha logrado mantener toda la info lo más ordenada posible. Le falta marketing. Sí, le falta marketing, pero ellos han hecho un poquito ese trabajo, y de hecho Víctor y Roja lo han dejado un poco de lado también, por el tema de que ya están en otra, ya están haciendo cosas con... Ya están en las grandes ligas, digamos. Sí, con streamers de España, ya están en otra, ya están en otra. Entonces, como han estado un poco en otra, eso ha permitido que Nimbasa sea un poco más este lugar para la información que comentabas al principio. Y ahí pasa lo que dices tú, que pese a que uno podría decir que Nimbasa City es el lugar como de más información o más actual, o con las gráficas actuales que más se viralizan. Por ejemplo, la gráfica de Víctor y Roja ya ni se viralizan, se viralizan las de Nimbasa. Cuando ellos dieron el paso adicional a organizar sus propios torneos, les fue muy mal. Les fue muy mal. No tuvo nada de llegada, nada... De hecho, la primera versión que hicieron tuvieron que cancelarla, porque no se incluyó nadie. No, 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 algo me acuerdo. Después hicieron otra, que lo fue más o menos, porque ya creo que fueron casi que buscando gente, oye, te puedes inscribir en mi torneo, por favor. Y así pudieron tener gente. Entonces, ojo igual, o sea, obviamente una cosa, o sea, todo lo que ha hecho, como bien dices tú, Sergio, todo lo que ha hecho Víctor y Roja, viene de un trabajo, de un poquito en ese contexto, que ha ido subiendo, subiendo, subiendo a lo que es ahora. Obviamente, sí, obviamente también ayudó mucho la comunidad española, apoyando, porque con el circuito Galar se anotó un montón de gente, y la mayoría en todas de España. Así que tuvo... España es una comunidad grande, pero te tiene que apoyar también. Así que, nada, o sea... ¿Podría pasar lo mismo con Estados Unidos, o no? Si hacemos... Hagamos Rose Tower, Trainer Tower, o la torre que quieras, ficción. Si es que alguien trata de hacer eso, lo mismo, de Víctor y Roja, pero versión gringa. Como que Wolfie los apoye, o otros streamers gringos los apoyen, e ir de a poco construyendo algo, pero gringo, o América, o no sé, Occidente, si quiere decir, no sé. Los gringos, ¿verdad? Va a conseguir el apoyo de Wolfie, 1300 viewers, un minuto en el stream de Wolfie, y te dale 50 dólares. Fíjame cómo alguien va a conseguir el apoyo de Wolfie gratis, porque Wolfie no es caricativo. El logo de Wolfie lo ves, preguntó a un empresario, a no ser que se lo pida Aaron Traylor, o un amigo de él cercano, él va a hacer visión. Sí, sí, obvio. Pero Wolfie, perdón, pero Wolfie es más que los streamers potentes que ha traído Víctor y Roja a sus cosas. ¿Son gratis esos streamers? Te lo pregunto. ¿Ah? ¿Es gratis trae esos streamers? A mí me parece que no sé. Pero yo te estoy preguntando otra cosa, si es que es más que esos streamers. Sí, más que muchos streamers, sí. Menos que otros, menos que Foraward, seguramente. Más que otros. Claro, o sea, entonces sí se puede. Pero se puede si tenés la plata y los recursos para tener a Wolfie. ¿Existe alguna organización que tenga los recursos para tener a Wolfie? Hoy en día no. Es que es muy difícil. Pokémon es algo muy difícil de... No, no sé. No sé. Yo creo que también un tema de voluntades. Y los gringos, si algo tienen fácil, es que viven en el primer mundo de todo, del eSport, de lo que sea. Y para ellos es mucho más fácil mover temas de sponsor, auspicio y marcas que estén dispuestas a ayudarlo. Entonces no sería tan difícil. Si a Víctor y Roja le costó dos años, o lo que sea, conseguir que a Vermedia les diera el primer auspicio grande para poder hacer todo lo que han hecho, yo creo que en Estados Unidos no es tan difícil que todas estas marcas que auspician youtubers o todas estas marcas que están en el modo eSport den un poco la vuelta y vean Pokémon. El tema es de voluntad. Puede ser. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ok. Sí, puede ser. No, no, no. No, no, no fue tan fácil con el Víctor de Roja. La mayoría de gente ve que Víctor de Roja se levantó en un día, pero Víctor de Roja está en el 2015. Por eso te digo. Los últimos tres años fueron los de Víctor de Roja. Antes era una página más. Era una página más. Yo te digo porque yo también jugué hace mil años, VGC, Juanfi. Yo vi cuando nació Víctor de Roja. Vi los primeros posts y las primeras cosas que hicieron. Y veo lo que es ahora y digo, hicieron las cosas bien. Porque tenés que hacer las cosas bien para llegar a lo que llegaron ahora. Que es organizar una World Cup. Vamos a centrarnos en eso. Organizar la World Cup agarró algo que ya existía. Que era esta famosa World Cup de VGC. Que antes, quizás si querés, contanos, Juanfi, vos quizás que sabés un poco más. O Neme. ¿Qué la organizaba? ¿Cómo se armaba? Era más improvisada, ¿no? No sé si improvisada es la palabra. Era más de nicho, creo yo. Era muy interna. Era muy para y por la comunidad. Y se quedaba mucho en las mismas esferas de siempre. O sea, si no jugabas VGC, por más de que te gustase Pokémon o que fuese medio principiante, nunca te ibas a enterar. Sí, e inclusive un poco más allá porque tenía esta modalidad de formatos antiguos. Ah, es verdad, me acuerdo. Y lo que perpetuaba eso a la larga era que casi que la misma gente siempre jugaba la World Cup porque en el fondo te pasaba que necesitaba gente que jugara 2016 como mejor formato y no había nadie salvo la gente que se retiró y murió en ese formato. Entonces perpetuabas un poco a las mismas personas en los mismos roles. Entonces casi que era un evento anual donde se reunían los mismos a jugar nuevamente lo mismo y a ver cómo les iba. ¿Y ustedes qué saben a lo mejor? ¿Qué pasó con esa Copa, esa World Cup? Tipo, agarró Big Day Roll y dijo, che, papu, vamos a hacerla nosotros ahora. ¿Dejá de hacerla o no? Le hicieron la cama, le hicieron la cama a Trainer Toad. No, no fue cama, no le hicieron la cama. Le habrán avisado. Lo que pasó es que ya el último año, el último año, Víctor Arroa tomó mucho poder con la Eurocopa. Con la Eurocopa tomó mucho poder, se ganó a mucha gente importante ahí. Para mí la última World Cup tuvo, por lo menos en la parte hispana, tuvo muchísima más repercusión por el chiringuito con Poké Alex. En la parte hispana se movió muchísimo el tema de la Huerta. La mayoría de gente estaba medio en contra de la nación. La Eurocopa, mucha gente también no quería más que lo organice. Gente importante, porque que lo diga a 4 de Copa Pepito no se paraba. Entonces, a la presión, la misma organización dijo, no le jodas, las pelotas, no hago más. Dijo, no le hicieron más, boludo, si en total lo iba a hacer Víctor Arroa, dije, bueno, te la cedo. Hubo como un paso de antorcha, digamos, todo bien. Hay cosas que no se pueden encontrar en un streaming, pero más o menos fue así. Fue como esas cosas que te lo pido, pero más o menos me lo tenés que dar. Son como esas renuncias voluntarias, son como esas renuncias que necesito que renuncies a tu cargo porque como que en realidad te están tratando de despedir, pero te piden amablemente que mejor renuncies tú, pero es como algo así. Ok, entiendo, entiendo. Hubo compensación porque acá en Argentina por lo menos cuando te piden que renuncies, te tiran alguna que le sale más barato. No, se intentó pero no se logró. Se intentó pero no se logró. Ok, bueno. Yo creo que lo que hablamos al principio más que compensación fue casi que darle ya una lápida a Trainer Tower. Trainer Tower casi que lo único que estaba haciendo o lo mejor que estaba haciendo era la WordCup y de hecho si tú te metes a la página de Trainer Tower todavía estaba en modo WordCup del año pasado. No, fue terrible. Les quitaron lo único que estaban haciendo o lo único que estaban haciendo bien o lo único que tenían la motivación para poder hacer. Entonces, claramente no hubo compensación de ningún lado. Fue como terminar de dejarlos ahí para que ya no hagan nada más. La ley de la selva. Pero bueno, obviamente esta WordCup al hacer la Victory Road al tener sponsor sobre el gato la promociona. Sí, el gato. Bueno. Aunque todavía no se sabe de qué manera la está patrocinando. O sea, no se hagan nada de premio. Patrocinar todo, poner toda la... No sé, organizar esto con bombos y platillos digamos, 55 selecciones tenemos, ¿no, Juanfi? Y sumando, porque cada día hay una selección más que pone el serio de discos. Che, tengo un amigo de Haití. ¿Puedes jugar? Sí, dale. Si tienes 8 personas, dale. Y sumando. Ya cerró el periodo de inscripción pero vi que muchos colgados no mandaron la alineación. ¿Vos le me mandaste la alineación a tiempo y forma? Sí. Yo mandé la alineación en tiempo y forma y me dio bronca gente que no lo mandó en tiempo y forma. Porque yo me forcé ¿Pudieron hacer que Seba se sacara foto? ¿Qué te pensás? Yo estaba que recortaba la foto del cumpleaños de Fede. ¿La vieron la foto del cumpleaños de Fede? Sí, sí. Yo dije, héroe, 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 acá tenemos a Seba por fin y a recortar a todos los amigos y a agarrar a Seba y decir, ya, listo. Lo que hice con la foto de Seba fue poner una foto ahí. Te lo resumo. Una foto de Instagram. De Instagram. Ah, está bien. Es la que sale en video, viste, que está en cuero ahí tocando la guitarra. Pero la foto está, por eso te digo que héroe, héroe, héroe alejo ahí lograr sacarle la foto a Seba que vale el millón de dólares. No, olvídate. Guti, acá son muy excéntricos los jugadores argentinos de Pokémon. Y no se quiso sacar, Sebastián Escalante no se quiso sacar la foto y mirá que Neme, yo, Fede, Turano, bueno, Juanfi, todos lo corrimos para que saquen la foto. no quiso, bueno, listo. Está por la casa para que saquen la foto, imagínate. Exacto. Bueno, chicos, repasamos. Selecciones. Tenemos 20 selecciones de Europa. Ah, mirá, para que vean un poco el nivel. Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, España, Suecia, Suiza, Holanda, United Kingdom, van como Reino Unido, Reino Unido, y África, Sudáfrica. si son infinitos. ¿Es tan viable una cosa así, repetida en el tiempo? ¿Qué creen ustedes? Y a mí me parece difícil, yo creo que tendrían que haber hecho unas eliminatorias, o usar mismo la Copa América y la Eurocopa para seleccionar los países en el torneo de 32 como el mundial. En realidad es eliminatoria, por lo menos yo creo de ese lado. Pero parece a mí que exageraron en darle logos a todos los equipos antes de pasar a la eliminatoria. Bueno, sería bonito igual. Bueno, oye, ojo, que varias cosas la Copa América las hizo primero. Ojo ahí, ojo al dato, ojo al dato. Ojo al dato. Pero sí, yo creo que eso ha sido bonito quizás aventurarse en una especie de formato de ese tipo, como un primer semestre con, no sé, una Copa América, una Euro, una Copa Asia, no sé. Y ya un segundo semestre, que es como lo que suele pasar o lo que solía pasar, con una World Cup en donde ya tienes el background de las otras competencias y las puedes hacer más picantes incluso y puedes dar cupos a la World Cup y hacer todo una, hacer todo un circuito online en paralelo al oficial que tiene este juego de países que nunca vas a poder tener en un circuito oficial. Uy, las eliminatorias. ¿Vos qué opinás, Jean Paul? Perdón, que lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Estaba jugando a Shaul. Perdón, perdón. seleccionando cada jugador de cada país. Ahí como que hubieran hubieran agregado más tiempo al torneo y de tal forma también más marketing. Le hubieran sacado más jugo. Así es, ¿cierto? Sí, o sea... le van a sacar, le van a exprimir como naranja esta vuelta. Lo hubieran hecho más. Es que, es que sí, porque, a ver, mientras vemos ahora en pantalla voy a tirar los países de América. Vos, explicanos un poco Juanfi o, bueno, Jean Paul, vos sos capitán, no, sigue siendo Diego, ¿no? No, Diego, Diego. Ok. Es grande Diego. No sé por qué, pero ya. Y Nene, no sé, alguno de ustedes que son capitanes, o sea, ¿cómo va a funcionar esto? Va a haber como una doble eliminación para contarme a mí que no sé tanto y a Guti que seguramente tiene menos idea que yo todavía. ¿Cómo funciona esto de la doble fase de grupos? Juanfi, ¿estás ahí? La doble fase de grupos es la primera eliminatoria que es donde se van a sortear un par de grupos van a quedar de tres y otro grupo de cuatro. Es el azar lo que te toca. Si te toca un grupo de tres, probablemente, si sos un país mínimamente decente termines pasando. Si te toca un grupo de cuatro es la parte más complicada y los 32 países que queden en esos grupos, o sea, dos por grupo sin importar si son de tres o de dos van a jugar lo que quise ser realmente World Cup que son los 32 países en la fase de grupo como el mundial de fútbol o el mundial de fútbol. ¿Pero va a haber las eliminatorias? ¿Hay algo o no? Va a haber cambio de series en el caso de ser necesario pero no creo. No, no, no. Cabeza de serie. No, no, no. Sí, va. La primera fase no. Por ejemplo, ¿puede tocar España, Argentina y no sé, Chile juntos? Sí. La primera fase sí, la segunda no, la segunda no. La segunda va a ser, va a usar un seed en relación a la primera fase. Claro, pero esa es la obra. Para mí la primera no tiene sentido usar seed porque al haber grupo de tres y grupo de cuatro imagínate ser KSC en un grupo de cuatro. Es la es la es la pseudo polémica que ha habido o la discusión más grande que ha habido al menos que hay una corriente que avala que haya un seed o un cabeza de serie para que no queden en el mismo grupo Japón, Argentina y España pero hay otro lado que no que dice que no somos todos iguales somos todos lo mismo y que no que no, no. Yo creo que yo creo que hay una mezcla ahí porque el tema es que claro tú puedes quizás puedas enumerar los equipos o los países más power en VGC por historia por trayectoria por nombre por lo que tú quieras y vas a llegar no sé cuentas con una mano y con suerte alcanzas a cumplir la segunda mano y los que vienen después para mí son el problema no quizás los más importantes sino que ya cuando ya tienes que decidir entre Grecia a Holanda entre no sé entre Chile o Brasil entre qué sé yo Noruega y Tailandia cuando ya son países que en realidad no hay ningún criterio más allá de que que se queden afuera todos que no queden ni uno solo ¿cómo? no porque a mí me parece que sí tiene que ser los ocho mejores en todo caso ¿viste? ¿qué de yo? claro pero la primera fase son muy van a ser muchos grupos y son grupos de a tres estás dividiendo 50 50 y tanto en tres o sea vas a tener muchos grupos más de 20 para mí la primera fase de gestión perfecta si no hubiese perfecta si hubiese habido 64 equipos claro que haya grupo de tres como que es un poquito injusto pero metodológicamente no hay otra manera de hacerlo y no hay más países para meter entonces como que es la eliminatoria boludo ya está va a quedar todo al azar digamos sí para mí al azar va a importar mucho sí sí olvídate ponerte que te toque un grupo de tres con dos países que tienen más o menos tu nivel va a ser difícil va a ser difícil y si te toca Japón el grupo boludo o Alemania te hace querer funcir telor tosiendo la selección que sea y sí por eso te digo pero bueno sí y tengo una pregunta para el chat ¿alguno intentó instalar Pokémon Unite en las últimas horas y pudo instalarlo? yo no tuve ningún problema boludo abrí mi cuenta es fácil amigo así no vas a dar la final es fácil boludo tengo el Pokémon Unite en la Switch Lite pero en la otra consola cuando voy a adquirirlo me dice que ya no se puede porque ya pasó el tiempo ¿estás con la cuenta Japón? cuando se da la demo ¿no? sí estoy con la cuenta americana weón yo creo que te tienen con control parental y ya pasaste tu hora de dormir no podés descargar cosas tengo la cuenta que creé recién me llamo Juan Pérez en esta cuenta Juan Pérez ¿quién es Juan Pérez? tienes que haber llamado John Paul poco visionario poco visionario yo ayer agarré tuki tuki descargué y listo pero ayer no hoy hoy capaz ya no se puede más pre-recargar ¿entendés? todo es para que salga el juego es un juego gratis encima ¿cómo no se va a poder descargar? mirá no no pero ya lo descargué esta Switch pero en esta no se puede que alguien me confirme en el chat mientras sigamos en el programa ay Dios mío bueno está bien mientras te confirman vamos a ver 20 países de América ¿sí? están los famosos 16 que jugaron la Copa América no Neme fueron 16 y en fin se quedó que no está Paraguay no si llegó llegó después Paraguay está está los 16 y los 4 restantes son Estados Unidos Canadá y creo se suma Honduras y República Dominicana que esos no estaban en la Copa América dijeron bueno World Cup me voy a meter yo también no me lo puedo perder no sé si tendrán jugadores Honduras parece que sí tiene una comunidad de hecho habían jugado en algunas ediciones de Copa América ¿y qué pasó que no vinieron a esta Copa América? si se puede decir no la verdad tocando puertas y averiguando sobre comunidades activas logramos cumplir logramos cumplir el número de 16 personas y en modo en modo ahora en Chile de modo pandemia yo nunca supe nada están diciendo ¿por qué nunca me llamaron ahí solo es que literal cuando hicimos el tracking porque teníamos que llegar a 16 elecciones porque no queríamos tener grupos raros ni formatos extraños fue eso en realidad las comunidades que estuvieron activas que podíamos haberlas visto ya sea por actividades de Victory Robot o desafío Latam o Players Cup por ejemplo y claro y ahí nunca apareció Honduras y la comunidad si bien existe y todo claro de repente uno en el tracking de Copa América aparecía o estaba activa pero era muy poco no, no ni República Dominicana ni idea no, República Dominicana para mí había un solo jugador que es Motote me parece que también es modo pandemia ahora pero de ahí es más ese era un tema ese era un tema si de hecho ir por Paraguay ir por Uruguay y fueron apuestas fueron apuestas porque la comunidad estaba en nada desintegrada absolutamente en nada y fue como oye en realidad crees poder porque eso fue también crees poder hablamos con los chicos de Paraguay de Uruguay crees poder llegar a juntar a esta gente para Copa América dimos cerca de un mes para poder armar las elecciones considerando eso que muchos iban a tener que revivir gente que estuviese en otra lamentablemente tuvimos el factor de que la de hecho y la Copa América pasada igual tuvo algunos países que no jugaron tampoco que se bajaron por el mismo caso de Chile ni siquiera quiso jugar no no por eso te digo pero bueno acá dice acá dice en el chat que si la Eurocopa la ganó Italia la de BGC y la Eurocopa de fútbol y Argentina ganó la de la de fútbol Argentina va a ganar la de la de BGC también así se dan lo mismo vos que decís o no tiene nada que ver datos números se viene se puede venir esa esa supercopa o no Juanfi la Copa de BGC la Copa dejá de descargar el United total ahora terminamos y paramos cuatro horas para que no no la Copa a ver no sé porque no sé que en el fútbol quieren hacer la Copa de BGC en el fútbol ustedes van a desafiar a Italia vas a ir ahí a Pado y le vas a decir Pado venga para acá primero tenemos que salir campeones no me lo precisa Perú segundo si salimos campeones a Pado y a Marcofiero me lo coman dos panchos le mando un whatsapp a mi amigo Marcofiero y le digo o Arash querés jugar y me van a decir y la Copa Italiana ahí le decís y nosotros le ponemos el nombre Copa Diego Armando Maravanna como la Copa esta perfecto bueno volviendo a lo nuestro después Guti para vos quizás que no estás muy metido a mí también me sorprendió tenemos todas las selecciones de Asia que creo que se anotó todo Asia yo no sé ni quiénes son estos chabones creo que me da más miedo enfrentarme al equipo de Filipinas o el de Vietnam que no sé a Chile o a Perú porque ¿qué te gusta? ¿quiénes son? o sea bueno quizás ellos dicen lo mismo de nosotros ¿no? pero Juan y Juan no creo no creo ¿cómo se llamaba el amigo de Dorian que era de Filipinas? Mildi Mildi ¿cómo vos lo conocés? Jean Paul un filipino que viajaba con nosotros boludo sí me acuerdo ¿te acordás vos de él? sí sí me acuerdo sí me acuerdo pero nosotros conocemos un filipino que viajaba con nosotros a los torneos me acuerdo bastante no sé me sorprendió ver Tailandia Taiwán que quizás como no sé antes estaban en la en la OPAC me suena me sale decir bueno en esta confederación asiática digamos que no no tenían CP o tenían CP antes estaban viste que ahora cambiaron el formato tienen que tienen Play Focus pero no tienen locales o sea es diferente o sea podés ponerle escribirte pero podés no tener locales para jugar o sea yo creo que muchos se acuerdan del famoso caso de René que jugaba que tenía que decir que era mexicano para poder jugar creo que ahora eso ya no sí me acuerdo jugó una Copa América y todo por México bueno y ya se cerraron digamos la presentación cuando estaban hablando ustedes de los equipos Nemi vos tenés ahí el equipo de Chile querés nombrarlo o te lo reservás tengo que guardármelo gran Loki ok ok no 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 hay problema vos Jean Paul para para va a haber presentación como la argentina o lo decís en el Zoom así nomás no no mi calidad audiovisual no me da para generar video lo lamento tenés un realizador como nosotros no no tengo me falta me falta un realizador cuando te da el presupuesto podés hacer cosas grandiosas pasar la tarjeta de Chimo el presupuesto si a Chimo lo tenés elaborando ahí para recibo una buena paga Chimo ok no 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 quiero hondar en el tema vos Jean Paul eh alguna sorpresa en Perú ya tienes la obviamente que alguno ya habrá enviado la alineación o sea los jugadores hay un jugador que hizo top hizo top 16 en la players le ganó a dos jugadores muy buenos de la selección no escuché nada de lo que dijo creo que se escucha bajísimo está muy bajo sí sí está muy bajo dijo que hay un jugador que hizo top de la players cap si malo ah FUQ el Lader Heal lo que se llama FUQQS que es jugar un equipo de Wimsico Tursifu Van Tapurel Specs Tunduru sabe ese chico me decís nueva nueva incorporación para Perú creo que en Estados Unidos ese chico mira que bueno bueno y vos Juanfi calculo que la de la de Yataki si querés podemos ver el video para la gente que no lo se emocione emocione a las lágrimas a las lágrimas a ver como si ahí arranca creo si no llora no sirve ahí está la selección de Argentina ¿la podés escuchar Wimsico o no la podés escuchar? no pero lo podés poner simultánea a ver no 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 sale el audio pero ahí está Joaquín Salerno como el rey misterio querés después contar los nicks vos Juanfi o al hijo como para otro momento eso para otro video al hijo como el carrito o el amigo de Turano depende depende para quien pregunte para quien pregunte va por vos Diego eso se te ocurrió a vos o a Chivo a Chivo a Chivo Pancho Pancho Francisco Lagomercino un buen jugador guirió vuelve que estuvo ahí medio en duda por digamos pajero si se puede decir la palabra no sé y no practicar Juan Picampón un clásico ahí lo tenemos el Paladín de la Moral si si el Paladín de la Moral no le pusiste todo el nombre completo ese Bustamante un tapado que también estaba medio como retirado nunca se retiró pero no sé ahí se agarró a la cosa ahí está el Ceba el Cebita con su foto tocando la guitarra bien facha el Camaleón el Camaleón del Amor para los que no saben ¿cómo le hacemos? así se autonominó él o no o no Juanfi no me deja mentir es así ahí va el señor Sergio ahí sale fondo como el streamer y está el último Abu Hüdice que entró por tryout muy bien Abu Hüdice ahí representó a Argentina como el aguatero ahí tenemos y con eso ya completamos faltan los capitanes obvio el señor el señor Federico Turano alias el Rey Lagarto ahí está y como último tenemos a Don Juan Francisco Talerno como la bestia mecánica ahí está mi bestia no te saqué la foto boludo sí sí del anime subiste pib dale no y lo primero es que claro era complicado como representar a la bestia mecánica entonces me estaba riendo contame la bestia mecánica nada más ¿está bien? ah el por qué la bestia mecánica es muy bueno es muy bueno ¿por qué? sí lo contamos porque no primero que me puse el de Arling de Frank porque me estaba meando me la armaba el video estaba pensando cómo hacer la bestia mecánica y dije ya sé la bestia mecánica pongo un meca pongo un meca pero yo no vi Evangelion entonces no conocía un meca de Evangelion entonces me cayó la ficha de Arling de Frank y dije ya está voy y busco a Arling de Frank una meca y lo busqué y le mandé la foto chingo y hizo el coso y para mí estuve ajustado con el con la bestia mecánica lo pegué bien el coso ¿qué opinás Sergio? está bien sí sí está bien bestia mecánica pero hay algunos que yo no los conozco porque vienen de antes de la Copa América vienen de la World Cup como el Jamalán del Amor la bestia mecánica la bestia mecánica es por el fútbol o sea no es por el fútbol ni por el Clash Royale ¿por qué? porque vos viste que en el fútbol para vos viste que en el fútbol cuando alguien es muy crack le dicen es la bestia mecánica o solo nosotros le decimos así la naranja mecánica no sé no yo le digo de la naranja mecánica tiene la bestia mecánica ¿entendés? no sé vos útil le decís a tu compañero de fútbol ¿sos una bestia mecánica? la verdad es que lo escucho en mi vida a ver esto se debe ser un beso azul lo que existe que es parecido Juanfi pero no es lo mismo en la bestia negra no pero por el viste de la naranja mecánica viene la bestia mecánica no yo no sabía eso yo la naranja mecánica sí porque bueno es el famoso Landa capaz nosotros lo pensamos con el grupo o sea no lo pensé yo lo pensó otra persona y lo empezamos a repetir y qué pasa entonces yo estaba viendo yo no conocía el dicho la bestia mecánica entonces estaba viendo un stream de Clash Royale como siempre y empezó a decir la bestia mecánica del Monta la bestia mecánica de una carta de Clash Royale y yo jugaba esa carta en el Clash Royale que es el Monta entonces como yo soy one trick de Monta Puerto me pusieron la bestia mecánica entonces empezó a ser la bestia mecánica entonces justo pasó que justo estábamos en la selección argentina y le estaba poniendo apodos a todos entonces yo dije bueno díganme la bestia mecánica por el coso ¿entendés? sí, sí, sí miramos la bestia mecánica quiero como bajar el United en el chat entonces fue en parte fue en parte que yo me autodenominé la bestia mecánica y en parte que me lo dijeron ¿entendés? pero es como cuando sos muy crack en algo la bestia es la bestia mecánica la bestia mecánica del BGC la bestia mecánica ¿vos tenés algún apodo Jean Paul como la bestia mecánica? el apodo de Jean Paul o algo te dice no sé el apodo de Jean Paul es Juan Pablo sí, no pero la bestia la bestia el no, no escuchame el apodo de Jean Paul para nosotros es JP a veces o JP en el grupo pero y la bestia negra de Jean Paul es Wolfie lamentablemente no, no uy, no y pará y otro apodo que no le va a gustar a Jean Paul porque yo sé que él es el autor reconocido mejor jugador de Among Us es la doble espada por el Among Us una espada es Among Us y la otra es 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 algo muy bueno para serie 10 pero no quiero hablar de serie 10 o sea yo no no quiero hablar mucho más quiero pasar al próximo tema porque igual estamos bien de tiempo pero empezamos tarde porque bueno Juanfi no me quería pasar el over voy a mandarlo frente y tengo una pregunta puede ser para puede ser que si no tengo el el descarga o sea si no tengo en la cuenta que me acabo de crear el Nintendo Shop que no me puedo bajar el toco de unite no sé yo no no sé qué decirte amigo si no lo juego en la Switch Lite como un pobre boludo ya fue igual después yo te ayudo pero esperame a que terminemos el programa después de decir lo ponemos dale dale bueno después de ese siguiente tema vamos a ver el siguiente tema es el Pokémon Unite justo no 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 me la conté ese Juanfi ha estado todo el día en modo Pokémon Unite y bueno es así pero no este video no va está boludeando a Juanfi ahí está el Pokémon Unite pero obviamente vamos a empezar con Jean Paul que no estuvo la semana pasada porque obviamente está invitado hoy ¿jugaste al Pokémon Unite Jean Paul alguna beta algo lo querés jugar no te interesa no lo he jugado pero sí me gustaría jugar no o sea siempre he tenido curiosidad por ese tipo de juegos o sea por ese por esa mecánica nunca le he dado una oportunidad tiempo pero sí me gustaría darle una oportunidad me gustaría invertirle unas cuantas horas y ver qué tal es y si tiene competitivo en el futuro me gustaría participar ahí está Juanfi anótalo anótalo para Underdogs ahí si juega como juega BGC ya lo tenemos ahí para mí para mí yo compro puede ser la invitación estamos buscando gente para Underdogs BGC Jean Paul así que si te interesa te hacemos acá la invitación pública vos no necesitas probar nada pero bueno eso quedará para otro tema y bueno para la misión pasada tampoco está Uti así que nada Uti sé que jugó todo así que nada cómo cómo estás viviendo esto ¿qué? ¿por qué lo cuento un poco solo cuando lo dejó plantado Uti? ah bueno puede ser me gustó boludo a último momento quizás mentira mentira te avisamos de que empezó el día te empezó el día pero fue último momento no sé si es de que empezó el día pero tipo 6 de la tarde te dijimos che a la noche vos vas a estar en stream te mandamos una invitación todo y no apareció bueno puede ser yo me decía eso nos abandonó yo me acuerdo de pasar no pero me la re viví me la re viví nos faltaba uno encima tuvimos que tuvimos que jugar con Teca imaginate el juego me hace acordar mucho al primer League of Legends cuando jugaba la primera season que era un desastre con lag y todo o sea que había runas es como que al principio el juego cuesta muchísimo más yo no tuve lag Uti o sea yo la verdad que mi conexión es una garcha y no tuve ningún problema ¿cómo no? no sé que el primer ¿cómo no tuve lag? yo tampoco tuve lag hablaba de que el primer League of Legends tenía lag cuando había server en LATAM yo no tuve lag Uti ¿qué decís vos? Sergio vos sabés que no te carabas la partida yo tuve lag no 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 yo tuve muchos problemas de conexión con la beta canadiense eso te lo admito porque era en el celular y mi celular no era bueno en ese momento pero en este me tuve lag un par de veces ¿te acordás que te decía Juanfi tengo lag no te puedo supportear y vos te ibas con un boludo ahí y te cagaban matando? suena de ruido yo cuando sé que estaba de nuevo atragado le decía estás teniendo lag ¿no? y me dice sí, sí, sí y sí pero y quiero dejar acá en evidencia amigo que Rey Lagarto cree que es el mejor jugador pero jugó dos partidas ganó dos MVP porque lo único que hacía era matar nosotros jugamos partidas sin Rey Lagarto ganamos todos yo creo que cuando Guti ve a Rey Lagarto jugando va a decir mmm no le va a gustar lo vamos a traer a Guti a Underdog si lo sacamos a Rey Lagarto me parece Dios pero bueno volviendo al tema al tema de hoy es bueno algunos lo jugaron otros lo ven desde afuera como Nemi que todavía no jugó pero ya no falta nada Nemi un par de horas para poder jugarlo ¿qué les parece? o sea ¿va a tener competitivo esto? ¿no? porque bueno ya todos los que jugamos BGC sabemos cómo se comporta TPCI y lo poco que le interesa el ámbito competitivo el tema es esto al tenerlo Timmy o sea o la la empresa esta Tencent que es la que la que lleva League of Legends y un montón de juegos para celulares competitivos ¿habrá competitivo? ¿tendremos nada una no sé hablando en el ámbito de eSport hablando de Pokémon que hoy en día no existe eso y puede que más adelante cuando salga el celular para mí ahí sí tienen que poner una ficha hoy capaz que no hoy capaz que es como tiramos en Switch vemos qué onda puede que el juego esté un poco desequilibrado al principio como cualquier MOBA y después cuando salga para celular que voy a decir que capaz que está mal pero ya fue es la verdad Pokémon tiene un público que no quiere pagar las cosas y está perfecto está perfecto pero cuando llega al alcance de todos lo juegan todos entonces si mezclas eso con un buen juego vende no creo que es un nuevo Pokémon GO pero sí va a pegar el palo y hay un factor hay un factor súper importante que es que el Pokémon que era un juego igual un poco de nicho más fighting game y todo lo que tú quieras Pokémon nunca lo dejó de lado y siempre trató de potenciar su juego que no haya despegado como ellos esperaban es una cosa pero o como otros juegos de fighting quizás pero siempre estuvo el apoyo de Pokémon y siempre cuando eran las competencias oficiales de mundiales y todo había un área especial y dedicada a Pokémon si quieren hacer lo mismo o si planean hacer lo mismo con Unite en una de esas se quedan cortos se quedan chicos en una de esas Unite tiene que correr por separado si es que si es que pensamos que puede hacer lo mismo que otros MOBA le puede ir tremendamente bien entonces yo creo que TPCI o Pokémon no lo va a dejar no lo va a dejar a su suerte va a tratar de armarle algo con sus reglas cierto que ya sabemos y de ahí si logra aprender y logra motivar afírmate si si es imposible es imposible llevarlo igual que Pokémon a mi Pokémon me parece un juego muertísimo el internacional tiene 20 personas o sea es muy muerto en participaciones el stream nunca se quedó bien más o menos tampoco es que tiene mucho público vamos que no tiene mucho público ¿sabes la diferencia de Pokémon Unite? pero lo que no es un juego que pueda dejar a su suerte como Pokémon que a pesar de estar con nosotros es un juego individual Pokémon Unite 5 contra 5 no va a poder va a romper con el esquema de Pokémon si se quiere hacer algo competitivo porque no es como que haya una sola en el mundial para jugar Unite y 5 contra 5 porque son diferentes las cámaras diferentes lo que se necesita la silla todo y yo creo que va a ser un o sea yo creo que al revés de lo que piensa Agusti creo que el juego la va a apuntar cuando sale el mobile sí pero creo que el competitivo no puede ser mobile porque a nivel de estructura va a ser mucho más complicado jugar en mobile que en consola y creo que el cross pool los va a matar va a ser como el Fortnite de teclado contra mando que gana siempre el teclado para mí mando siempre le gana a dedos porque una interfaz más chiquita clickear botones si de esa manera ha sido un poco más incómodo creo yo que el mando pro es muy cómodo tiene los botones a conveniencia del jugador y para mí todo eso es una ventaja que en un juego competitivo se puede explotar todo por eso tengo un mando competitivo pro listo para jugar Pokémon competitivo acá comprado luego ¿vos que había gente que por meterse en Pokémon GO terminó comprando una Switch o una Nintendo DS vos decís che estoy jugando al Unite me la reviví me compro una Switch si si eso va a pasar eso puede beneficiar a toda la comunidad bueno por eso salió el famoso Let's Go exactamente si pero es para nosotros es para ellos es para ellos mi punto Juanfi mi punto no era comparar el Pokémon con el Unite mi punto es comparar el apoyo que le da Pokémon a Pokémon que si lo trata de emular o hacer para el Unite eventualmente va a ser mucho más grande porque la gente va o si la gente responde bien puede ser inclusive más grande que el mismo circuito de DGC ahí si fue el tu apoyo ¿no? eso que es va a ser más grande creo yo porque mañana va a estimar el Rubius va a estimar Ibai y va a estimar Cors y va a estimar claro olvídate de hecho yo creo que nada o sea Pokémon tiene y esto quizás es algo que todos nosotros coincidimos que tiene un fandom muy grande y que quizás nosotros que jugamos BGC lo vemos muy chiquito porque es como que se va filtrando toda esa gente y queda muy poquito pero cuando salen cosas nuevas de Pokémon siempre el público apoya pasó con el Pokémon Go que se llenó de gente muchos después terminaron dejando porque más gente lo hacía por el sentimiento el cariño que le tiene a Pokémon y después bueno obviamente eso fue mermando y bueno y ahora no solo es algo de Pokémon sino que es algo que es un MOBA que es algo que la gente gracias obviamente a League of Legends después salió distintos la gente se empezó a acostumbrar o a meterlo en su vida hoy en día nada está en todos lados yo en la empresa en la que laburo ahora empezaron a ser solidario pero un torneo de League of Legends y tipo es algo común que la gente juega o sea en todos lados o sea es algo que no podés desconocerlo porque pensá que es popular es tipo como a ver una comparación rara es como tipo el fútbol Pokémon siempre es como algo más de cierta no clase social pero tipo tenés que accederte que tenés plata tipo no hay forma de jugar Pokémon sin tener un ingreso o algo así entonces esto te da la oportunidad el día de mañana tenés un celular más o menos podés jugarlo que el League of Legends es eso el League of Legends era el Dota no funcionó el League of Legends puso gratis el juego cualquier boludo como yo pudo jugarlo es eso si el Pokémon no fue así y como decía Neme tuvo un apoyo terrible pero la gente no acompañó yo jugué al Pokémon de casualidad y soy re fanático lo compré estaba carísimo me dolió pagué un ojo de la cara imaginate pagar 70 dólares por la copia del Smash o sea solo por jugar un juego que es de Pokémon básicamente para mí el problema fue competir directamente con Smash y Smash los destruyó en competencia o sea no podían competir con Smash para mí ese fue el problema de Pokémon lo mató la competencia yo creo que competía más con los juegos de pelea más clásicos tipo el Dragon Ball o bueno el más antiguo Tekken o alguno de otros que sé que hay competencias pero bueno perdón Don Neme yo no sigo mucho los fighting games no son de mi de mi favoritismo de hecho de hecho el Pokémon estuvo en alguna Evo al menos en la Evo que salió el juego estuvo después ya dejaron de de darle prestarle ropa y pasó lo que pasó pero estuvo estuvo en al menos la primera la de lanzamiento si lo tuvo si te gustan los fighting Neme te gustan los fighting games si lo sigo harto entonces es como mi Clash Royale yo lo sigo ahí en la sombra distinto distinto porque tú sabes jugar Clash Royale yo no yo no sé jugar fighting lo consumo y lo sigo como fanático pero bueno por eso yo creo que esto va a explotar va a explotar y a diferencia de Pokémon Go donde terminó no sé es feo así estancándose pero donde terminó digamos achatándose la curva y terminó una cantidad jugando que ahora puede ser un poquito más un poquito menos pero no varía o sea ya encontró su nicho y se quedó ahí Pokémon Go y está hace varios años estancado yo creo que a diferencia de eso este juego tiene potencial para para crecer más porque como decían ustedes no solo que es gratuito y todo esto sino que además es un estilo de juego el MOBA que le gusta a la gente y es algo que es por equipos que la primera vez que Pokémon prueba algo así por equipos realmente bueno BGC o TSG o Pokken es todo muy individual o sea vos tenés que llevarte y autogestionarte ahora esto lo podés jugar con tus amigos que quizás no sé quizás a Guti le pasa como a mí a Guti que hace también streams a mí a veces me pasa que hablo bueno vos también me haces stream hablas con tu comunidad y salvo jugarle un VO3 alguno no hay mucho más acá es como que podés o sea son 10 personajes o sea 10 slots podés nada llamar a tus amigos armarte un lindo stream jugando no sé podemos hasta estar jugando nosotros 5 es otro estilo de juego estaríamos haciendo un programa un programa de hablamos de Pokémon jugando Unite o una partida entre nosotros diga bueno yo apoyo hay que ver que primero el Neme se ambiente un poco al juego y poder es que no somos muy juego o sea no somos muy propios como que ya jugamos una beta ya tenemos las nociones básicas del juego Neme va a tener que indulcirse para estar al nivel de la bestia mecánica de Sergio por ahí supe que por ahí supe que tiene factor pay to win en el juego tiene factor pay to win yo tengo preparada mi billetera necesito que Uti escuchame necesito que Uti organice el torneo de BGC por plata de Nintendo Shop para comprarme más cosas en el juego ¿qué torneo de BGC? torneo de Unite papá uy está bueno el torneo es buenísimo pero escucha lo quería interrumpir a lo que digo esto para los creadores de contenido abre una ventana enorme porque ya no es que vos invitas o sea yo entiendo no me gusta mucho la idea de decir ayúma a promocionar yo sé que deberíamos hacerlo más pero cuesta a veces pedirlo ahora si yo te invito a vos Juanfi tráete un equipito y ya te enganché ¿me entendés? podés atrever a cuatro más esto está buenísimo porque ahora la gente va a venir con más gente los premios que a veces no eran importantes pueden ser en skins del juego algo que llama la atención y no a ver lo que es la plata al metálico siempre está bueno pero digo algo que sea del juego es mejor y a eso sumarle a mí la plata no llama mucho la atención para competir en BGC ponerle o sea sí, sí es mucha plata pero cantidades mínimas no me llama tanto o sea ponerme ya más tener un pase royal claro que poner los 5 o 10 dólares que va del pase royal o sea podés así cuando yo competía por un pase royal del clase royal era como jugar el mundial de pokemon boludo pero cuando tenía que competir por 10 dólares 15 dólares como que no me motivaba tanto pero no es lo mismo o sea acá estás compitiendo vos competís en BGC está buenísimo pero digo no el BGC como no hay algo que se retroalimente o sea puede llegar a ser plata o puede llegar a ser otra cosa o una copa lo que estaba hablando recién que me gusta más es la copa ¿no? pero capaz que vos jugás al Unite y ganás un skin ¿me entiendes? o capaz que reparten skins por haber ganado un torneo capaz que haces un torneo dentro del mismo juego online no hace falta que sea algo súper preparado el juego tiene mucho material para explotar si es que anda bien yo cruzo los dedos porque así como te lo pintan hoy lo aborís el servidor explota y es para matarlo de hecho Guti nosotros tenemos organizados partidos en contra de otros streamers y para mí otro factor a favor del juego es que un streamer más o menos chico o mediano puede jugar con un streamer más grande que él y como que a la vez promocionarse en esa ¿entendés? no, no yo creo que tiene todas las de ganar yo también yo lo veo muy positivo esperemos que nada que ayude Pokémon a la comunidad y a que esto no sea lo que pasa en VGC que en VGC es obvio que estamos gente como Victory Road para quedarme en este mundial o como Neme que diga bueno quiero hacer la Copa América voy a ocuparme de esto esto y esto o sea yo quiero que Pokémon ayude a esa gente que ahora por lo menos no lo está haciendo en VGC pero por lo menos en esto sí porque realmente o sea si tiene un incentivo o Pokémon mete un poco ahí la mano bueno Tim o el que sea se puede llegar a hacer algo muy 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 grosso para mí yo le veo mucho potencial hay que ver cómo el juego facilita los torneos las partidas cruzadas entre nosotros olvídate si lo hace bien puede ser bueno si lo hace mal nada que el Battlefield no solucione querido Juanfi esto ya existe hace tiempo generalmente el tema de las plataformas externas no funciona muy bien para mí o sea general prefiero cosas como el Fortnite que es todo dentro del juego que hace como que sea más relevante creo yo que la gente que está en el juego se entere del torneo todo eso pero hay que ver que tan estable es la conexión entre muchos diferentes aislados del mundo o sea son ciertas complicaciones metodológicas que puede hacer que un torneo salga bien y un torneo salga mal Mr. Royal creo que ya anunció su primer torneo hay que ver cómo lo hace o sea ni salió el juego y todavía tiene un torneo anunciado que ya se puede o sea no creo que se ponga ese torneo dentro del juego que no sean oficiales hay que subirse al tren al trencito de hype como con serie 10 hay que subirse al trencito el tema hay que ver si el mismo juego organiza competidas oficiales dentro del juego a mí me gustaría que el mismo juego organize su competencia dentro del juego cosa que Pokémon no hace como tiene el logo el Fortnite el Clash Royale todos los juegos de bien todos los hipers de bien bueno nosotros tenemos la plena siempre que es algo externo no funciona muy bien si 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 te entiendo yo creo que tiene mucho potencial y que depende mucho de cómo lo lleve pero que esto tiene mucha pinta que llegó para quedarse yo la cantidad de hype que veo de la gente por un juego de Pokémon no lo veo desde el Pokémon GO pero a diferencia del Pokémon GO yo creo que esto al basarse en un MOBA y ser también realizado por un especialista en MOBA como lo es Timmy la verdad que nada veo algo que tiene mucho potencial pensá que esto todavía te pueden sacar son como 800 Pokés te pueden sacar 800 distintos cosas el tema de las skins estuvo bueno se maneja muy igual al Arena of Valor que lo he jugado yo esto ya lo he contado cuando recién me compré la Switch que no había salido obviamente ni siquiera el Let's Go había salido y yo no tenía más dinero tuve que empezar a jugar al Arena of Valor o al Fortnite juegos gratis para probar la consola estaba en los Valor en Switch yo lo conocí en Mobile es Gratarola si está en Switch yo lo conocí en Switch porque estaba buscando juegos gratis el problema de esos juegos es que no está muy bien no tiene muy buena jugabilidad cosa que no me pasó con el United me gustó bastante la jugabilidad está bueno yo a mí lo conocí en el United es un MOBA pero le dan una vuelta de tuerca Pokémonística tenés tipo la Soul Best tenés bueno esta otra modalidad de encestar puntos que también mantiene un poco la ¿cómo es que se dice? mantiene un poco la esencia de Pokémon más que de tirar un Nexo o algo juntar las Pokébolitas y todo las partidas duran 10 minutos es es como que es un MOBA pero con sus propias reglas Sergio ¿qué? a mí me gustó que lo haga más deportivo como que el tema del Aro te hace como un tema más deportivo que me llama más que destruir el Nexo como que es un poco lo mismo pero me llama más el tema de las bolitas que pegarle a la torreta sí 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 está bueno y bueno sí obviamente manteniendo esto que sí tiene el LOL que es que cualquiera puede ganar hasta el último salvo que obviamente hay partidas que venís muy mal pero si no siempre podés ganar como podés hacer un backdoor en el LOL acá podés digamos encestar todos matan al Zabdus y vas todos a encestar y das vuelta una partida así que nada Sergio el x2 creo que te interrumpa el x2 qué opinan los que jugaron la beta del x2 porque me parece a mí un poco ladrón el x2 la verdad qué opinan en la base final sí sí cuando en los últimos minutos se multiplica me había olvidado yo tengo todo estudiado en una libretita todo todos todos los ítems todo el x2 es muy ladrón porque podés tener muy controlada la partida y el hijo de puta se guarda todas las canastas te las hacen en el último segundo y te roba la partida eso me da una bronca pero está bien para el espectador porque nunca sepa quién gana no me gusta que se pueda ver cómo va la partida ah que no puede ver cuántos puntos se cestó cada uno claro me gustaría que se vea 200 a 300 como para decir si vas ganando si vas perdiendo no me entiende por qué no dejan ver eso si es de público conocimiento o sea tu equipo sabe cuánto encestó no no pero digo depende si es al rey lagarto no te sabe decir nada pero te digo o sea sabés más o menos por el daño que tienen las torretas en cada o sea tenés que importar el daño mentalmente si vos podés hacer un tracker que controle una herramienta externa no va a pasar obviamente que controle esos puntos no entiendo por qué el juego te la podría dar me entiendes o sea me parece a mí que lo voy a pedir a mi amigo Sufi que me haga el script que cuente los puntos de cada equipo te digo o sea es algo que el juego entiendo por qué no da bueno acordate cuando la semana pasada hablábamos con Neme cuando salió el Pokémon Go y que tampoco te da los IVs de los Pokés tenías que estar instalándote aplicaciones externas para que te vayan diciendo que Pokémon era perfecto claro estaba mejor y después lo agregaron ¿sabés contra qué juego perdió el Pokémon Go? ¿contra qué? contra el Clash Royale como número uno de 2016 claro igual ustedes piensan también que el Clash Royale también se estancó mucho en los últimos años yo creo que siempre cuando sale el juego tiene un Go y después como que es el estancamiento de lo normal que es este juego no mirate pero a diferencia de eso yo creo que el Go puede seguir subiendo como pasó con LOL LOL empezó tenía su nicho yo me acuerdo de jugar las primeras temporadas todavía está el server en NA y después cuando en un momento ellos se decidieron como pasó con Victory Rock en un momento dijeron bueno acá hay un punto vamos a jugárnoslas a esta le salió bien y bueno nada empezaron a crecer a mudarse y poner los servers en Latinoamérica en el LOL fue un antes y un después y que permitió crecer todo lo que está creciendo ahora te digo porque yo era de la vieja escuela yo me fui al año que abrió el ADS y ahora lo veo y digo no puedo creer todo lo que creció este juego que está metido en el digamos está metido dentro de la de la sociedad digamos me parece sorprendente yo que lo dejé de jugar hace tantos años atrás todos conocen el LOL o sea ponerle mis amigos su gente conoce o sea no todos porque la gente grande no pero todo el mundo que tenga acceso a una computadora y la hace que usar sabe lo que es el LOL hasta Sebas que no sabe usar Discord le lo conoce de nombre el LOL es el LOL ojo era muy popular el LOL era muy popular pero es como un paso es un paso entre solo un juego más un juego popular más y ser algo que está metido en el inconsciente de la gente o sea yo creo que ya pasó de hacer eso pero no va de la de la mano de que es de público acceso o sea perdón que sea insistente con el tema o sea el fenómeno Among Us es tipo todo va de la mano de que sea fácil de usar en League of Legends me pasaba que había amigos que no te compraban un juego ni un cuadro de 100 pesos y en League of Legends lo jugaron todos si ibas a la facultad lo jugaban yo jugué la si son uno jugaban 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 todo el mundo como dijiste había un punto si son cuatro salen las el servidor ya está y predominó un montón por eso digo si le tengo fe al Unite es porque ponela acá estoy viendo estadísticas de Pokémon GO Pokémon GO recaudó más en 2020 que en 2016 más allá de que fue más conocido en 2016 hablo muy rápido entonces con las nuevas cosas que hay seguramente son las cosas de pago si bien decae social el Among Us era de pago pero vos eras una rata que no lo pagaba yo fui a Steam y lo garpé yo un pibe moralmente correcto garpo todo el Netflix era pago en Steam valía 60 pesos rata inmunda yo pagué por eso pero mucha gente no lo pagaba está bien pero porque era gratis de celular nada es verdad yo cuando lo empecé a jugar muchos de mis servers de Discord me decían toma bajatelo gratis tomá y yo fui a Steam y lo pagué porque era 60 pesos como decís 60 pesos son malas trataba a veces mal a veces ha estado bien pero pero nada Ray Lagarto me acuerdo que no lo garpaba Ray Lagarto Sebas todo si son más ratas lo juegan en Steam escuchate esta una amiga se había bajado el Among Us en un Android medio raro versión no sé la más vieja y cuando andaba mal el Among Us estaba saturado ya podía crear partidas tipo ella tenía una sala vieja no sé qué servidor con 4 dígitos en vez de 8 no sé es como que en Pokémon podés traer con 4 códigos todavía con 4 dígitos cualquiera cualquiera o sea el juego estaba rotísimo sí porque bueno obviamente cuando lo hicieron no esperaban que tuviese esta popularidad y todo lo que no de gente y ese servidor el juego los años después Sergio el juego el juego el año 2018 y el juego el año 2020 la pandemia no 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 es terrible es terrible pero bueno quería decir el juego 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 para mí porque marcado las tendencias porque valía mucha plata el juego para mí sí pero bueno los streamers lo jugaron y bueno y ahí fue donde creció y después no se pudo mantener me parece un mes si es que estoy siendo muy generoso muy generoso la verdad es que sí un día un día nada más perdón Guti ¿hacías algo de los números del GO? ¿o no? no 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 sigo con lo que estamos hablando de para mí lo que pasa hoy en día que el Unite va a tener que acostumbrarse si quiere triunfar y con eso dejo de joder bastante es que los juegos hoy necesitan renovarse todo el tiempo sí a dos semanas o sea Pokémon no sale a hacer eso Pokémon te manda los 150 de una y arreglate y que duve dos años hoy a mí me engancha eso a Neme a Loque y a Juanfi más o menos porque es joven pero a un chico de 12 años no lo podés comprar con ese formato el nene tiene que sacarlo un Pokémon cada tres días los formatos de Pokémon ahora son cada tres meses antes eran un año sí porque la gente es así no me aburrí es así para mí pero cuenta en tres meses un formato ya no no ves Juanfi que estamos que acá a Champoll nos pide jugar series 10 porque no no pueden seguir jugando series 9 ¿Jopole seguía con nosotros? que nosotros somos gente que sigue en el reglamento ¿cuándo ya hago? o sea Champoll está retirando series 10 me encanta nosotros tenemos prohibido jugar series 10 y él está retirando series 10 a mí me va a la envidia pero no a mí lo que me parece de este juego que tiene la posibilidad de agregar mapas nuevos cada dos semanas o cada cierto tiempo que puede mantenerte enganchado con nuevas modalidades nuevos truquitos pero no me gustaría que el juego sea muy pay to win si es muy pay to win va a ser esto el juego ¡Mía! no eso estaba todo de acuerdo si de hecho LOL nunca fue pay to win y vos y como está bueno que se haya platos esos son mis amigos con el Fortnite que no te compran en el nada te miran todo peroate y le decís y yo digo pero amigo te gastaste mil dólares en las skins del Fortnite en toda tu vida explícame en dónde está lo que vale mil dólares esos cosos de virtual o sea no compraste Bitcoin compraste una skin del Fortnite es que el micropago no se siente boludo el micropago no se siente es como que poner no sé te lo pongo un ejemplo raro yo se iría a tomar ahora me agarré tres monstros las tengo acá atrás que fue lo que vas a buscar si yo calculo todas las que tomo en el año no me las compro ni en pedo ahora una por una cada semana no la contabilizo esto es lo mismo una skin una vez no pasa nada ahora llegaste a fin de año y te compraste 20 el modelo de marketing de canto helado nuestra heladería va a ser el micropago está de acuerdo Guti vendo un 16 de helado no tengo problema claro vendemos el juguetito solo suelto como viste el juguetito suelto con la compra de la mitad del helado un juguetito medio juguetito para ahorrar más y después cuando volvés a ir te damos la otra mitad del helado y la otra mitad del juguete va a haber cores de helado cores de gusto de helado las armás vos afirmativo la core cernia cincy que es la mitad violeta y la mitad roja muy bien y el cubrucho viene de color verde por among us muy bien no es tóxico pero bueno chicos nada el programa está llegando a su etapa final bueno antes de despedirnos y terminar la segunda edición que me parece que esta vez se colgó menos me parece me parece pero perdonen a todos voy a intentar de mejorar mi internet Neme Guti todos los que están acá como panelistas pudieron haber visto y sentido sufrido conmigo mientras yo llamaba ahí a mi compañía de internet intentaba arreglar el coso pero bueno espero que sepa los próximos programas esté arreglado y nada tengamos un dinamismo más grande creo que igual salió bastante bien comparado con el pasado que pobre quedó bastante feíto nada bueno agradecer a Jampol acá que se copó la verdad está re durmiendo Jampol muchas gracias la idea es que hable un poco de BGC y la Copa América pero quise dejar un poco también para que hable un poco de todo lo que es el United quería saber su opinión también pero bueno espero que lo pueda jugar ahora en unas horas y nada algún desafío podemos jugarle alguna partida a Jampol antes que Teca me parece que va a jugar mejor tengo un globa en la espalda de estar listo todo el programa así pero no tengo en la silla y nada a mí me parece el problema de la gente a mí creo que el problema que me molesta es la gente egocéntrica o soberbia en el aspecto de no querer mejorar porque se creen que son mejores que el resto o sea mientras Jampol no se crea mejor que todos y que sabe todas las cosas cuando el juego ni se ha llegado me parece a mí que va a ser mejor compañero bueno perfecto te podemos invitar a jugar a United una partida que con Juanfi somos dúo él es ADC y yo voy con el Snorlax y le salto encima a sus rivales así que ya tenemos ahí una sinergia mirá a Mons no entiendo switch ¿sabías eso? sí ay dios por aquí te traje Juanfi pero bueno gracias Jampol no sé si querés decir algo más cómo la pasaste a pesar de que bueno era yo jugando un poco al showdown espero que igual la hayas pasado bien me motivó el trofeo me motivó el trofeo ah ¿qué es el trofeo? escuchame Jampol mientras yo siga existiendo en este planeta no vas a conseguir ese trofeo pero no me que te lo diga se le cortó un poco me la picanteó porque no lo escuché yo creo que sí pero no no salió se durmió yo creo que se durmió no, se durmió los labios pero no sale el sonido nos vemos en la arena ah, sí estaba haciendo cálculos muy que fe estaba haciendo cálculos para escucharme ¿alguien el Jampol ganaste más de las que perdiste o no? ¿o perdiste más de las que ganaste? ganó todas no, contra Fede Turano no no, es que contra Fede me predijo muy bien no se puede el mitrón no es así muy bien muy bien me pareció eso bueno nada gracias Jampol y bueno a los chicos también gracias Guti ahí por estar ¿cómo la pasaste el primer programa? a ver ¿te gustó? ¿el formato? Mami fue genial es eso me sentí medio ausente desde hace rato porque en la que me clavé el Tafirol caí estaba medio en otro planeta y cuando me acostumbré ahí ya hablé un poco más perfecto igual igual ya ya vamos a jugar algún algún ahí Pokémon Unite seguramente todos perfecto bueno Neme vos también ¿todo bien? ¿sí? todo bien mañana Zoom competitivo ¿no? mañana hay Zoom competitivo ¿por qué invitado? ¿por qué no le adelantamos que voy yo al Zoom? sorpresa ¿por qué no le adelantamos que voy yo al Zoom? si ya lo sabemos nosotros no no sorpresa sorpresa Juanfim hay que mantener hay que mantener el hype hay que mantener el hype mañana hay Zoom competitivo vamos a estar nuevamente viendo Copa América detalles de la selección de Chile detalles de la Copa Cup detalles de ¿qué más? bueno puede que haya cosas de Unite obviamente hay que hablar si es que alcanzó a salir y ya se puede jugar y no explotan los servidores y sale de las 4 Neme si pero aquí ahora se explota todo sí puede que explote todo entonces todavía es jugable puede que tengamos algunas impresiones lo que se viene bueno se vienen muchas cosas se viene el World Cup Open de Victory Road este fin de semana y varias cosas más que las veremos mañana perfecto mañana por el canal de Neme Juanfi último quedaste ¿algo más? ¿pudiste instalarlo? y quiero aprovechar para dar un mensaje importante que es gente no se automediquen no sean como Guti que se automedica tomando un Tafirol vayan a consultar la mina que me vacunó la vacuna yo también me vacunó a la hemólica y me dijo un Tafirol cada 8 horas yo le hice caso a la mina a mí también me dijo lo mismo y me dijo que voy a tomar y tomarlo a mí el Tafirol me encanta es decir me encanta que siempre que es la marca que siempre uso siempre que tengo dolor que siempre tengo un Tafirol al lado de mi cama por las dudas jugar es estresante y con eso me despido bueno perfecto bueno gracias chicos nos vemos el martes que viene con muchas más novedades probablemente ya con el Pokémon United más asentado nada con campeón de la Copa América ya vamos a estar campeón de la Copa América lo veremos a Juanfi con cara feliz cara alegre o a Juanfi con cara de orto que esa la conozco también de muchos torneos así que bueno veremos veremos qué pasa nada chicos gracias por ver como siempre todos los martes a las 22 esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene hasta la próxima hasta la próxima